Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. La división de los pesos plumas es la que actualmente cuenta con más campeones mexicanos activos, pues tanto Luis Alberto Venado López, FIB, Rafael Espinoza, OMB y Rey Vargas, CMB son los máximos referentes. Sin embargo, existe un pugilista que suma 18 knockouts y que podría poner en peligro el cetro verde y oro de su compatriota. A pesar de haber nacido en West Coast, Texas, Brandon Figueroa lleva en sus venas sangre mexicana, la cual lo ha impulsado en cada una de sus peleas, pues suma 24 victorias, una derrota, un empate y 18 knockouts. El momento más difícil de su carrera lo tuvo en 2021, cuando se midió a Stephen Fulton. A pesar de haber realizado una increíble presentación, Brandon Figueroa terminó cayendo en las tarjetas y dejó escapar la unificación de los títulos Gallo del Consejo Mundial del Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Brandon Figueroa quiere ir por el título mundial de Rey Vargas. A principio de 2023, Brandon Figueroa dio un paso adelante en su carrera al convertirse en campeón interino del CMB en los pesos pluma. Esto luego de vencer a Marc Maxallo en las tarjetas. Gracias a su triunfo, el Méxicoamericano es el retador obligatorio del Rey Vargas, por lo que tarde o temprano tendrá que defender su título. No obstante, aún se desconoce cuándo será el regreso del Rey Vargas al boxeo, o si prefiere ir antes por una unificación con alguno de sus compatriotas, por lo que el destino de Figueroa seguirá pausado por el momento, pero esto no durará para siempre.